Muchachos bloqueando y dañando cables. Gente que pensaban que iban a subir a 500 likes en su vida y no van por 150. Atrasados. Señores, señores, seguimos en la información. Nosotros en cualquier videíto nos metemos a 100 mil. 100 mil, tranquilito. Un millón de personas alcanzadas. ¿Qué? ¿Un millón? No, no, nosotros acostumbramos a 12, a 13 millones. Entonces, tranquilo. Hay algunos programas que yo antes los oí a sonar, pero yo creo que han desaparecido. No, han desaparecido, pero los osoprosos se han quedado junto. Y nos disculpan. Lamentablemente, si quieren volver a que la gente lo conozca, venga por aquí. A ver, aquí nosotros lo contratamos y lo sentamos ahí. Señores, Waldo Ariel y la vacuna contra el COVID. Arayita en el medio, 19. Me gustaría que se la ponga Ariel primero. Luego de que el presidente de la República, mi amigo, Luis Abinader Corona, Luisito, como yo le digo cariñosamente, anunció que el gobierno está haciendo gestiones para conseguir dosis de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 para iniciar vacunación con el personal de salud y envejecientes. Gremios se han manifestado al respecto. Este martes, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. Waldo Ariel Suero, cuestionó nuevamente la eficacia de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, con la que el gobierno tiene acuerdo para adquirir dosis y ya adelantó parte del pago. Sin embargo, Suero matizó su palabra y reiteró que prioriza las vacunas P. Pfizer y Moderna contra el COVID-19, por encima de la que produce AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford. El gremialista aclaró que el colegio no está prohibiendo ninguna de las vacunas contra esta enfermedad, sin embargo, defiende el derecho de los médicos que prefieren otra opción. Reiteró que muchos médicos han manifestado que no se aplicará la vacuna de AstraZeneca. El Dr. Suero expresó que el colegio ha sido claro en su postura ante el tema y quienes deben retractarse son quienes permitieron la expansión de esta enfermedad en la etapa inicial y mediana del virus de manera desproporcionada. Señor Waldo Ariel, pero ¿y quién es usted en este país para decir que usted no está de acuerdo, no con la vacuna, con la compañía que va a suministrar la vacuna? Señores, pongan atención. Tengo algo que decirte sobre ese tema. Debimos, como país, o el gobierno, porque como yo no tengo ni voto en eso, lo primero que debió hacer el gobierno fue decir, aquí está el dinero, vamos a ver cuál es la vacuna más efectiva que va a tener la población para comprárselo a ese gobierno. No, él no lo compró. Porque déjame decirte. Que no es a lo loco que eso se compra. Que la que el gobierno compró es americana. Entonces hay otra. Asesores tiene para que eso. No, no, no. Por eso no es a lo loco. Tú sabes que el primer país socioeconómico es Estados Unidos. Si se la compraban a Rusia la vacuna, oye, íbamos a sufrir peor que el coronavirus cuando nos quitaran el apoyo de Estados Unidos. Escúchame lo que te voy a decir. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que ese señor tenga él? Lo que pasa es que la vacuna de la otra que parece rusa, que era la que están poniendo en Inglaterra, está dando resultados más positivos que la faccia. Oye, está bien. Escúchame. ¿Cuál es el afán de este caballero? Ese. Que los médicos de Inglaterra están dando más positiva a la otra vacuna. Mira, se trata de un tema muy delicado, que es el del coronavirus. El presidente no maneja solo un país. No, no. Y para comprar una vacuna, tiene que ser muy cuidadoso. Y es miles de millones de pesos. Tiene que ser muy cuidadoso. Tú sabías que son miles de millones de pesos. Porque usted sabe que aquí lo que más hay es más alimentado, gente con anemia, y con una vuelta que la llaman Yaya en el estómago, que no es como esos Inglaterra gringos que están bien alimentados. Bien papillados. Bien papillados. Con todas las vacuna que nacieron. Que ven huevos fritos cuando ven los canales de aquí. Y el salame. Porque aquí se da más promoción al salame que hay pecado. Sí. No viene a haber pecado más barato que el salame. Cuando viene a haber. Entonces, cuando le pongan eso, lo primero es que lo vayan a poner, que lo busquen pop y que no lo busquen de un barrio. Porque se va a morir. Se va a morir. Y va a decir la primera vacuna del dominicano. Con ese caliente. Yo le pongo eso. Con ese caliente que venga esa vacuna de para allá. Me la pongan en esto, Flo. Espérate. Está tranquilo que yo estoy hoy. Bueno, aquí somos 10 millones de dominicanos y dos y pico de haitianos. Hasta que no se vacunen más de la mitad de la población, yo no me la pongo. Yo. Este que está aquí. Ni mi hija, ni mi esposa. Escúchame. No, no. Pero esa posición la veo muy favoritima. Hay que ver. Porque estamos hablando de miles de millones de pesos. Sí, hay que ver. Hay que ver si el player y el suero. Hay otra vueltita por ahí. Hay un empresario de la otra compañía. Que lo llamó. Mira. Pero lo llamó. Y vamos por aquí a ver si nos compran la mitad de la vacuna. Nosotros. Y nos llamó. Estamos allí. Cuidado. Y vamos a ver qué es lo que es. Ese atareo. Sí, porque estamos hablando de un negocio. Aunque se está hablando de salud, señores. Sí, pero hasta para... Estamos hablando de un negocio. Hasta para usted vender un vehículo. Tú que tienes vehículo. Y tú pones un anuncio. Y vas a venir todo el mundo por atrás. Y los que son tuyos, 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 así. Te van a llamar. No, mire. Este es un comprador. Porque, vamos, ayúdame ahí. Vamos a tumbar de tanto porque es mío. ¿Tú entiendes? Eso puede suceder. No estamos afirmando nada. Y eso es tanto que yo le voy a tumbar. Es que el tipo lo va a dar a él. Claro. Así mismo es. No estamos afirmando. Mira, háblate con Neto Flow. Que le rebaje 20 mil pesos al carro. Espero que tú te lo vas a buscar. De esos 20 mil. De esos 20 mil yo te voy a dar 10 a ti. Y yo me ahorro 10. No estamos afirmando nada, atención. Pero está como raro ese pataleo. Porque, oye. Hace tiempo que el gobierno dominicano dijo a qué compañía le iba a comprar la vacuna y en qué cantidad de dinero. Claro, claro. Incluso se habló que eran 10 millones de vacunas que todo el dominicano iba a tener acceso gratuito a la vacuna. Claro, claro. Y, por ende, el colegio médico, ¿verdad? Sabía de esta información. Ahora bien, lo que te digo es, porque como digo una cosa, digo la otra, señores. Hay que ver si la vacuna de que se está poniendo en Inglaterra es más efectiva y tiene más calidad que la que se, la que compró en los dominicanos, hay que ver porque... Bueno. No vamos a estar comprando vainas que son para gripe de pollo. No me hable de eso. Porque ahorita nos quedamos con el coronavirus igualito y gastamos 40 mil millones de dólares en nada. No, no, no me hable de eso. Calle el gato de Tremacu. No, no, no quiero tal como esa buena. Ariel Suero siempre ha luchado mucho por su gremio. Sí. Ay. Señores, pasando a otra información.